Habitualmente se dice que una de las características del totalitarismo es la dificultad para distinguir lo que es el Estado de lo que es el partido que está al frente del Estado. Y en el Partido Socialista desde hace años su estrategia de ir cooptando cada vez más instituciones neutrales del Estado hace que sea difícil distinguirlo. Pero ¿quiénes son las personas que acaban sacando provecho del Estado? Las personas que primero han hecho carrera en el partido, personas que no son conocidas más allá que por ser fieles servidores dentro del partido, que por hacer buenas labores de fontanería dentro del partido, pero no labores que uno pueda pensar que están destinadas al bien común o que cuando luego pueda estar al frente de una institución pública pueda sacar provecho de toda la ciudadanía. En este caso tenemos a personas que eran desconocidas para el común de los españoles, incluso diría que para el común de los importantes socialistas y que sin embargo se habían labrado un nombre dentro del Partido Socialista y cuando luego llega uno al poder, recompensa de esa forma y cuando se genera una ventana de oportunidad, como dicen los cursis, como fue la pandemia, pues esas recompensas se verifican de forma con pingües beneficios para quienes han sido fieles servidores en la estructura del partido político. Entonces yo creo que uno de los aprendizajes que se puede obtener de este caso es que las personas que tienen que llegar a altos cargos de la administración o que tienen que estar haciendo en su momento contactos o negocios con la administración, tienen que estar verificados su comportamiento, su catadura moral y su actitud de servicio a la comunidad y no de servicio al partido.